Se viene lo nuevo de Nicki Nicole y lo hace de una manera muy lúdica. Juega con ella misma en un video que se dio a conocer en las últimas horas. El 21 de noviembre va a salir y miren ustedes cómo lo presenta. Nike. Está como en una especie de bloqueo creativo y viene el productor y le dice vamos, vamos, hay que entregar, dame el disco. El 21 de noviembre vamos a conocer Nike, pero miren ustedes qué lindo juego que hace. Es como un juego medio de fantasía porque va a poner un pelo en una especie de pipeta y eso la va a transportar al pasado, reciente. Ahí se saca el pelo y se pone en el juego. Y el juego es encontrarse con la Nicki de antes, la del guapo traquetero y busca ideas. Y en eso de buscar ideas va siendo un raconto de toda su vida, ¿no? De lo que hizo en estos pocos años la Rosarina, pero de un modo muy intenso. Bueno, lucirse en el mundo, ser invitada por Jimmy Fallon a su show. Ahí la vemos con el look de la Nicki que conocimos, rubiecita con el corte carré. Y sí, claro, conocen, tienen la mente porque es la misma persona, es un juego. Entonces busca, mientras va buscando está la inspiración para desbloquearse y encontrar cómo va a ser el nuevo disco, Nike. Pero miren todo lo que hace y mientras encuentra lo que hace dice ¡Con este saliste! Bueno, todo el mundo está replicando ese momento del con este saliste que no hace falta explicar, que va dedicado, por supuesto, para Peso Pluma, quien la dejó de un modo, bueno, muy irrespetuoso y ya se hizo viral en su momento. ¡21.11! Esa es la fecha, sale Nike. ¡Nike! ¡Nike!